A las 5 de la tarde llegó Isaac Carvajal, él salió con golpes y fracturas al chocar con su motocicleta contra un carro que estaba estacionado en la colonia El Prado en Comayagüela. Una hora después, Merlin Alexis Pérez, quien fue macheteado por una persona reconocida como Wilfredo Quirós después de discutir en estado de ebriedad en el sector de Dalí, El Paraíso. A las 6 y media ingresó Luis Rivera Licona Galvez, fue golpeado por personas que lo acusaban de haberlos asaltado en la estación de buses de Villas del Sol, Tegucigalpa. A las 7, Vicente Reyes salió con golpes y fracturas al caerse de un barranco cuando recibió un ataque de epilepsia, cuando sufría un ataque de epilepsia en la Esperanza Intibuca. También Leo Silva, Raúl Isaias Vázquez e Ingrid Rosales salieron con golpes y fracturas cuando chocaron en frente contra una camioneta en el kilómetro 12 carretera al sur del país. Edwin Barahona fue herido de bala. Esto ocurrió en el sector del Zamorano Francisco Morazán, con lo que fue también trasladado al hospital Escuela. Francisco Aroca, él salió con golpes al accidentarse cuando se cayó de un muro en estado de ebriedad en el carpintero Francisco Morazán. A las 11 ingresó Douglas Ponce, alias El Diablo. Él se fracturó su pierna cuando se cayó en un tragante sin tapadera en la residencial Centroamérica de Comayagüela. A las 12 ingresó Edgardo Reinier y Sánchez González, de 26 años, fue herido de bala también por supuestos maleantes que querían robarle su motocicleta en el sector del barrio Lempire, en Comayagüela. A la 1 de la madrugada ingresó Samuel Andino. Él salió con golpes y fracturas al chocar su motocicleta de frente contra otro motociclista en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. A la 1 y media, Carlos Maldonado se cayó de unas gradas en la colonia Suazo Córdoba de Comayagüela y fue trasladado al centro asistencial. A las 2 de la madrugada, Franklin Andrés Andino Rodríguez también se fracturó su pierna jugando fútbol en el sector de Nueva Armenia, en Francisco Morazán. Jimmy Otoniel Dávila salió con golpes y fracturas al perder el control de su motocicleta en Comayagüela. Y a las 3 de la madrugada ingresó Eva Giselle Irías, quien llegó en estado grave después de recibir golpes y fracturas cuando iba de pasajero en una motocicleta y se accidentó en Catacamas o Lancho. Estos son los ingresos en el Hospital Escuela, gracias a Edwin Núñez por esta cobertura que lo hacemos como servicio social aquí en HCH.